En el marco del Día del Amor y la Amistad, el Gobierno Municipal de Uruapan, Michoacán, a través de la Secretaría de Turismo y Cultura, presentará este 14 de febrero en las instalaciones de la Casa de la Cultura, el recital de rondallas uruapenses Serenata Mi Perla del Cupatizio. Este evento será gratuito, el cual se ofrecerá a partir de las 18 horas en este recinto, en el que la población podrá disfrutar de un ameno encuentro musical con los temas románticos de ayer y hoy. Al respecto, Alejandra García Ayala, Secretaria de Turismo y Cultura, comentó que para no dejar pasar desapercibido el 14 de febrero en Uruapan, el gobierno que encabeza Víctor Manuel Manríquez, organiza el recital de rondallas con la participación de los mejores exponentes de este género musical en la localidad. Puntualizó que para dicho evento se contará con la participación de los grupos Voces del Alma, Paraíso y Guitarras del Corazón, además de la presentación del cantante Luis Carranza, que harán de este día una ocasión especial para todos los enamorados, así como para la población en general. La Secretaria de Turismo y Cultura señaló que dicha actividad forma parte de la cartelera cultural que la actual administración ofrece de manera gratuita a la ciudadanía durante el presente mes de febrero. En este tenor, invitó a la ciudadanía a disfrutar de una grata velada el próximo domingo 14 de febrero en compañía de su pareja y familia, así como a seguir participando en las múltiples actividades artísticas y culturales que la actual administración llevará a cabo en el presente mes.